para nuestro país. Lo primero, me gustaría recordarle a la gente que nos ve que estos cerdos de ETA, junto con el presidente, han decidido poner un canal infantil. Fijaos, ¿eh? El amigo del que ponía bombas y mataba a niños. ETV3, el canal infantil de Euskal Televista, ya funciona. Y es más, de hecho ya se ve en Navarra. Lo que van a hacer con esto es oficializar que sus emisiones sean legales en el territorio navarro. Con la intención, lógicamente, de adoctrinar a los niños de allí. Pero no nos engañemos. Esto no es más que la tapadera. Los acuerdos de fondo son otros. Pero existe una falta de moral y de ética en esto. O sea, cuando esto lo verbaliza alguien que está defendiendo a unos presos que han puesto bombas y han matado a niños. Ahora se preocupan de los dibujos animados de los niños. Ahora se preocupan de los dibujos animados de otros niños. Que nunca se nos olvide que estos cerdos han matado a niños. Es que eso es lo primordial. Segundo, tenemos un presidente que cambia terroristas. Esos que mataban niños los cambia por dinero. Y tercero, ya en el máximo alarde de lo que no debe hacer un presidente, porque Alex, tú has dicho unas cosas que son palmarias, pero es que vivimos con 19 reinos de taifas encima de la mesa, donde aquí cada uno le va a pedir al presidente lo que a él le interesa, como le interesa, cuando le interesa, en contra de los ciudadanos de España. Es que esto es tremendo, porque el caso de los etarras ya es exagerado, pero ¿y el caso de los gallegos? ¿Y el caso de los catalanes? ¿O de los valencianos? Es que esta mañana salía el valenciano este que, en fin, que tiene su diputado ahí en el Congreso diciendo que han conseguido para Valencia todos los éxitos presupuestarios para que luego se lo gaste Simo Puig en donuts y en plátanos. Pero vamos a ver, son los presupuestos generales del Estado. Es que hemos perdido España. Gracias.